La investigación tiene que ver con aquellas diligencias que es necesario llevar a cabo para afinar dicha investigación y luego se pueda tomar la decisión que corresponda en el proceso. Por lo tanto, existiendo el peritaje que resulta de importancia, habiéndose incluso señalado por la defensa que existirían dos testimonios que el Tribunal considera relevante tener en cuenta también y eventualmente pudiendo recabar otra información que pueda resultar beneficiosa para los propios imputados, el Tribunal considera entre el plazo de 20 y 120 días en la presente investigación. Se abre un ingreso entonces en calidad de acusación preventiva y se fija ese plazo de investigación. ¿Algún más que explicar? Por lo que se ha doblado, señor presidente. No les quiero más que decir la verdad. ¡Justicia por los locos! ¡Abre, abre su fecha! ¡Justicia por los locos! ¡Abre el normal loco! ¡Bien, bien! Ya van a salir tejiendo. ¡Bien! Así va toda la justicia, bien. Vamos, vamos. Se lo merecen. Se lo merecen, psicópata. ¡No sirven los carayneros! 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 ¡Maldito! ¡Para pagar! ¡Para pagar los desgraciados! ¡Para tener que decir dónde dejaron a mi hermano! ¡Pero desgraciados! ¡Pero desgraciados! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Alvaro, no los animales! Ya, ya está listo el juicio, ya, ya, tranquilo. Ya. ¿La cartera? ¿La cartera? Tienes que entrar donde tienes que estar. ¡No no pareces! ¡No no pareces mi hermano! ¡No me quedo tan pobre! ¡No, contento, contento! ¡Porque mi hermanito no pareces todavía! ¡No me quedo tan pobre! ¡No me quedo tan pobre! ¡No me quedo tan pobre! Pienso que está vivo, anda por ahí extraviado. Pero si no fuera así, tengo que resignarme. Pero... Para estos... Es carayneros, todo el rigor de la ley nomás. Se lo merecen. Y no son personas. No son seres humanos. Que el ser humano no actúa así. ¡Yo no voy a castigar a usted! ¡Yo no voy a castigar a usted! ¡Yo no voy a castigar a usted! ¡No voy a castigar a usted! bióselo, todo el должно ocultar a usted.